¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy os traigo un nuevo vídeo Nacho, ¿por qué no trae juegos de mejor calidad? Pues este va a ser uno de esos, eh... Esperemos al menos. Antes de nada, no tengo ni idea de Boku no Hero Academia De hecho, no suelo ver muchísimo anime Han recomendado ver Overflow con mi abuela Espero que no pase nada, empezar a verlo mañana, a ver qué tal. Tomároslo por favor 100% chill y 100% humor. Bueno, yo lo voy a jugar en PC, que por si no sabéis cómo se juega en PC, por aquí arriba os está saliendo un tutorial, así que vamos con el juego Ahora sí que sí. ¡Hostia! ¡Pero, pero, 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 pero! ¿No queréis calidad, Poco? ¡Más calidad! ¡Oh no! El bicho este imagino que se llamará Midorilla, ¿verdad? Este es Midorilla, el del bicho, el del pelo verde Ah no, Izuku Midorilla, claro, Izuku Midorilla, perdón, perdón, perdón Esto es porque el 80% del mundo como que tiene poderes y tal, ¿no? ¡Ah! ¡No lo he dado! ¡Vale, vale, vale! ¡Perdón! ¡Perfect! Ya ves, tío, sé que he hecho un perfect ¡Hostia! Oye, pues los gráficos en sí están guapos. A la equit, eh, a la equit A la equit. Para tu casa, hombre ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estos aquí con los martillos? Con los martillos, no, con los micrófonos ¿Por qué hay micrófonos ahí que están en plan? ¡Oh, grábalo, grábalo! ¿Bro? ¿Pero bro? ¡Bien! ¡Ojo, ojo! Que ya soy este, ya puedo ya puedo empezar a moverme un poco sin tener ni idea de lo que estoy haciendo porque no estoy leyendo los diálogos en inglés, pues probablemente Bueno, no pasa nada. Venga, gente, vamos Hay que hacer algo, hay que ir a mi casa chavales. Yo voy a inventar la historia, no os preocupéis os voy a estar traduciendo. Hay que ir pa' mi casa, ¿vale? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Pero, pero qué? Pues la verdad que este juego pinta guay, ya fuera bromas. Este juego la verdad que tiene pinta de estar muy chulo ¡Hostias! ¡No pasa! ¡No pasa nada! O sea, no importa lo que suceda tengo que creer en mí mismo, le ha dicho y justo aparece un bicho del suelo en plan ¡Uuuh! Oye, pero ¿por qué los héroes tienen forma humana y los villanos tienen forma de gormiti? ¡Uuuh! ¡No he muerto! ¡No tengas miedo! ¡Te voy a salvar! ¡Hostia, pero si se des dejo ojos, ¿no? Pero bueno Estoy yo en yoyos ahora, en yoyos aventurbizarre. ¿O cómo va esto? ¡Ah, con esto pego, ¿no? ¡Uuuh! ¡Toma, toma, toma! ¡Te destrozo, primo! ¡Estugle de nivel 1! ¡Madre mía, qué destrozo le he pegado! ¡Madre mía, qué destrozo te he pegado! ¡Texas smash! ¡Toma! ¡Para tu casa, bicho, hombre! ¡Va! ¡Vení aquí a coger a un niño con el pelo verde, hombre! ¡Tira ya! ¡Anda, tira! Como que me están hablando de muchas cosas, ¿verdad? Así en inglés de forma muy rápida, ¿no? ¡Esplora la ciudad completado! ¡Va! ¡Chavales! ¡Oh, no! ¡Ahora voy triste! Porque claro, ¿cómo puedo ser yo un super hero si no tengo el don? Claro, es que es un... un tema profundo del que hay que ver. ¡Vaya! Digo yo que han dicho eso, porque me he enterado de la mitad, ¿no? Pero que yo... yo creo... yo creo que estaba diciendo eso. Y encima se está poniendo así en blanco y negro, claro. El chaval está diciendo que... ¡Hostia, que está hablando todavía! ¡Y yo dejado hablar, tira! ¡Oh, no! ¡Se ha asustado! ¡Te ha asustado! ¡Perdón, bro! ¡No era mi intención asustarte! ¡Oh, Dios! ¡La ha liado! ¡Oye, pero si ese bicho lo he destrozado antes, bro! ¡Con el de yo-yo bizarrotas Venture! ¿Qué me estás contando? Pero bueno, oye, me recuerda... me recuerda a un tiburón martillo con los ojos. ¡Ja, ja! Perdón, perdón. ¡Oh, no! ¡Párate! ¡Ojo, te vamos! ¡Reviéntalo, bro! ¡Reviéntalo! ¡Ah! ¡Toma! ¡Perfect! ¡Perfect! Le he hecho perfect, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Eres un idiot! No sé lo que está haciendo, ¿vale? De tanto tomar notas de los... Ha visto tantas veces a los superheroes que ya sabe cómo hacer un superhero. Vale, 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 vale. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, ¿eh? No me estoy enterando de nada de lo que está sucediendo, pero el poder de los superheroes es mayor. ¡Míralo! ¡Toma, toma, toma! ¡Urruh! Ah, ya está. Eso era hacer los clics. Yo pensaba que iba a ser muchos clics. Vale, vale, eso es como el hueso este que le mete el hueso como en el ojo y lo destroza. Oye, pero ¿qué le estás arañando, tío? Pero vamos a ver. Pero es que Q3, ¿no? Yo qué sé, intenta morderle o algo, ¿no? Ya que estamos... ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Tic, tai, tai! ¡Oh, casi, casi eso! ¡Tai, tai, ti! No sé lo que he dicho. ¡Oh, es de Jojo Pizarroza Ventura! ¡Vamos! ¡Se mueve, se mueve, gente! ¡Se mueve! Yo estoy viendo aquí un chavaco en el pelo verde haciendo cosas con un yonki y un ciclado de la vida de Jojo Pizarroza Ventura por ahí todo feliz. Pero no entiendo qué está pasando. ¡Mira el yonki! ¡Mira el yonki! O no, está llorando. A lo mejor es una escena muy emotiva que me estoy pasando por el forro de los huevos, ¿sabes? ¿Ya? Pero este no era grande. ¿Cómo que era chico? No entiendo. ¡Vale, vale! ¡Vamos! Eso no lo he entendido. Dicho pequeño, pequeño hombre, chico. Oye, bro, puedes convertirte en un héroe. Es lo que me ha dicho. Uy, y esa peli rosa. ¡Congratulations, Yukino, with Amity Recluti! ¡Bien! Vamos, hemos tenido mucha suerte desbloqueando algo. ¿Quién existe? ¡Ah, pero ya he pasado a ser super giro o así de rápido! ¡Toma! Vale, vale, es verdad que hemos entrado en la academia. Vale, el chaval se ha forzado muchísimo y hemos conseguido... Os lo explico porque a lo mejor os perdéis, ¿sabes? Porque, claro, mi cerebro de intelectual pues es superior a este juego. Básicamente, el chaval era un mierda seca hasta que el super giro lo ha visto. Le ha dicho, oye, tú, bro, métete en la universidad. Y el chaval ha dicho, venga, anda, me mete en la universidad. Tenga, anda, pa' ti, pa' adentro. Y me he conseguido entrar y voy a convertirme en un super giro a pesar de no tener ese don. Como no sea eso, pues bueno, vosotros decidme que sí, Nacho. No, fuera broma. Si alguien en los comentarios sabe lo que está sucediendo en este juego, por favor que me lo explique. Pero vaya, que más o menos por ahí andarán los tiros. Oye, porque todos son iguales, esta mina... Oye, oye, pero yo pensaba que era único y aquí 27 personas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué somos 27 pelos verdes viendo al brazo muerto? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué se le están metiendo los abdominales de esa forma para dentro del respirar? ¡Míralo los abdominales! ¡Míralo los abdominales! Hermano, eso no es natural ver al médico algo, ¿eh? ¡Eh! Pero míralo, míralo. Hay uno que se llama Números raros, otro que se llama Manuel, el monstruo Umba. Wibao, 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 que se acaba de ir. Wibao ha dicho que se va afuera y después está 69 la trick. Bueno, 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 69 la trick, bro. ¡Ah, que están hablando! ¡Por favor, que me conteste alguien! ¡Por favor, que alguien me responda! ¡No, son franceses! No me digas eso, van a ser franceses. 900% de franquéis. Bueno, no pasa nada. Oye, no pasa nada. Yo sé francés. Bonjour, busco una cena de picoteo. ¡Uy, cuánto rápido han hablado! ¡Uy, uy, uy, uy! Los franceses, los franceses. Bueno, a ver, yo necesito... ¡Ah, lo he escrito mal, picoteo! Ah, no, está bien escrito. Lo que pasa es que me lo han partido. A ver, a ver si alguien me dice algo rollo... ¿Voy a cenar contigo de picoteo? Pasad de mí. ¿Y si le pongo un emoticono? Le voy a poner este. Le voy a poner este, le voy a poner este porque estoy furioso por dentro de... ¿Sabes? Como que este mira raro y este está furioso porque nadie quiere ser mi amigo. ¡Ay, me ha respondido con un emoticono! Ah, no, no, están hablando entre ellos. ¡No! Y digo yo, no queda... No desafío como un poquito las leyes de la gravedad. Que yo me pueda quedar parado en mitad de la pared. No tiene ningún tipo de don. A lo mejor las puestas son especiales, pero no lo sé, la verdad. Y bueno, chavos, lo vamos a dejar por aquí el vídeo. La verdad es que no tengo ni idea de este juego ni del anime, pero bueno. Podéis ver el resto de mis vídeos de juegos móviles gratis si me queréis apoyar muchísimo. Esa es una de las mejores opciones. También tengo canal de Twitch, server de Discord, tengo de todo un poquito. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que te lo hayas pasado muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!